Trabajadores afiliados a la sección 47 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana se inconformaron ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, Profede de Encarmen, y denunciaron descuentos en sus salarios que consideran arbitrarios y que en contubernio con funcionarios de petróleo mexicanos les aplican, lo que consideran alimenta la presunta corrupción de los dirigentes sindicales en contubernio con funcionarios de Pemex. Estamos manifestando nuestra inconformidad con los descuentos que se hicieron de parte de la empresa y el sindicato. Anteriormente tuvimos una pequeña charla, plática con el ingeniero Hugo Herbert y nos informó de una manera así cortante que era solamente error de dedo lo de los descuentos. No puede ser error de dedo dos ocasiones porque la catorcena pasada nos perjudicó o nos perjudicaron la empresa y esta catorcena nuevamente. Ya van dos catorcenas que nos están perjudicando. Ahorita, gracias al esfuerzo y el valor de los compañeros, a los otros se les está regresando el dinero, pero no en sus tirillas de pago. Hacemos responsables a Víctor Manuel Quínez de la Cruz y Víctor Colunga de cualquier represalia laboral e incluso física que lleguemos a tener. Los trabajadores petroleros han recibido amenazas por denunciar los descuentos que la empresa productora del Estado y el sindicato petrolero a través de la sección 47 les realizan hasta por cuatro mil pesos en la catorcena, por lo que no solamente realizan la denuncia en la Profedet, sino que se organizan para realizar una manifestación y protestar en los próximos días a las puertas de la sección 47, ubicada en las inmediaciones del fraccionamiento San Manuel. Con información de Jorge Peña e imágenes de Brandon Fuentes, Telemar Carmen.